y mira super suelto un arroz de esconduevo con una carne y con lo que quiera si tu eres vegetariano así mismo está buenísimo hola mi gente linda muy buenos días buenas tardes o buenas noches aquí estamos cocinando lo loco una vez más hoy vamos a preparar arroz larguito con quinoa ni todos sabias la quinoa yo hago aquí en casa con arroz está riquísimo da un toque muy especial hago arroz solo y también hago con quinoa pero claro vamos a necesitar la sal el aceite y el ajo que no puede faltar porque nosotros brasileños les gusta con ajo para dar un sabor especial si tú no tienes costumbre pues vas a preparar paso a paso como le voy a enseñar ya verá que le va a encantar este arroz así que empezamos echando un poco de aceite la cantidad que nos te vea vale hecho si parece mucho pero para mí no recuerda que siempre digo acá siempre nos vídeos yo no tengo medida vale todo el señor ojo preparo para muchas personas cuanto para 50 60 para 5 6 sólo al ojo y chame el ajo aquí si quiere por el picadito como tengo esto con lo meto por aquí mira y me sale picadito mira mi gente ahora voy a subir el fuego para que se doren aunque se queme se dore un poquito no vea que como huele por aquí que olor rico y me encanta el sabor que tiene el ajo en la comida mira mi gente yo voy a echar el arroz yo no lo he lavado que es arroz ven y súper limpito y como se va a tostar no pasa nada si usted quiera lavar lavarse lo no pasa nada un poco mira para esa cantidad voy a echar por eso que estoy echando tiene menos de medio kilo de arroz y de quinoa también vale la cantidad que quiera es la misma cantidad de arroz hecho de quinoa y luego se quiera que se va a tostando y me gusta echar la sal yo echado ahí una cucharada de esta bendita es pequeña y luego lo probáis cuando eche el agua ya saberá si está bien de sal si se ve que hace falta echar más echamos y si no pues así dejamos vamos a dejar sin que se queme que de así bastante tostadita porque eso secreto también para que se quede bien solito el arroz recordando no que se queme que se va a tostando vale bueno mi gente yo pienso que ya está e mira mi gente ya lo cobri ya con el agüita yo voy a cocinar si tapado porque es mi forma de hacer el arroz me sale muy rico luego ya verá qué voy a hacer y ya entenderá por qué lo debo destapado hasta que existe casi seco el agua no se acude todo luego vuelvo vale vamos a dejar que se cocine y de sal está perfecto lo he probado mira mi gente una vez que esté así bajo fuego al mínimo no acercado de todo el agua con una cuchara lo damos una movida vez que todavía falta secar no es como aún así ya está suelto y mira lo que vamos a hacer si escuchas un ruido por ahí aquí mira como hago muchas cosas a la vez esto otro día es de la receita con un pollo con babacoa que quiero hacer mira ahora vamos a cubrir con papel plata aluminio no sé cómo decís en nuestro país ok así no tengáis miedo así y ahora si lo tapamos al mínimo no fuego bien bajito y va a terminar de cocinar así porque el papel aluminio empieza a sudar por las por arriba y base del arroz cocinar arriba igual que está abajo ya y cuando termine está por igual porque hay veces que sale que pasa no aumento con algunos de conmigo de que cuando no pongo eso se cocina más el arroz abajo y arriba queda un poco crudo y haciendo así se queda por igual así que vamos a dejar ahí unos lo menos cinco o seis minutos así no bajito muy bien mi gente mira ya está mira si se queda una cosita por encima no pasa nada porque abajo no arroz está fenomenal momentito mira mira esto mi gente mira este arroz con quinoa vale por eso tiene este colorcito mira recién hecho que soltecito está bien cocido pero no pasado está perfecto así que ya sabe para saber cómo está hay que probarlo si tú no suscrito se escriba te comparte este vídeo deja su like por favor vamos ir creciendo poco a poco vale nos vemos en el próximo vídeo y gracias por asistir mira